Yo contigo quiero estar hasta el fin de mi vida Yo sé que no me dejará de querer ni de amar Eres mi felicidad, solo a ti quiero besar Y no existe nadie más que me pueda enamorar Quiero besar tu boca y una y otra vez Acariciar tu vuelvo una y otra vez Quiero que seas solo mía mujer Y sé que siempre te dé placer El tiempo pasa y yo sigo aquí Queriendo siempre estar junto a ti Nada más que eso me haría feliz Porque yo sin ti no podría vivir Baby demos un gran paso Sabe que eres mi marcapaso Si contigo se ponen payasos No respondo y le armo un caso Yo solo quiero tenerte en mis brazos Yo contigo quiero estar Hasta el fin de mi vida Yo sé que no me dejará De querer ni de amar Sé que a veces piensas que no te quiero ni ver Lo que tú no sabes que sin ti no sé qué hacer Prefiero estar sin nada que estar sin ti mujer No cambiaría por nada tenerte en cada amanecer Lo anoche quiero que se repita Tú por siempre en mi camita Necesito mi roga favorita Para mí eres la más bonita Tu boquita es esa linda carita Tu figura está mamacita Escucha como mi cora palpita Mi vida entera a ti te necesita Eres la mujer que a mí me hace feliz Si un día no estás yo no podré vivir No podré vivir No, 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 no Yo contigo quiero estar Hasta el fin de mi vida Yo sé que no me dejará De querer ni de amar Michael Navarrete Dímelo Durle Oye, Quality Record Yo soy Durle Dímelo Michael 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 Dímelo Michael